Y que te puede importar con quien ande o deje de andar Acaso extrañas mis besos o aquellos fuegos traviesos Los que te hacían temblar, porque preguntas por mi Te ves triste o no sabes reír, acaso te sientes sola Y es por eso que lloras, o es que ya nada es igual No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mi Porque tal vez nadie sabe, lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos, y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo, contestaría que si Por que preguntas por mi, te ves triste y no puedes reír Es que acaso tienes frío, nadie te ha dado su abrigo Como mis brazos lo dan No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mi Porque tal vez nadie sabe, lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos, y todos me hablan de ti Si preguntaras si preguntaras si te amo, contestaría que si No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mi Música Música Música